Así es, fecha límite hoy y vamos a conversar con el analista político Juan Carlos Requena, a quien le damos la evangeliz cordial bienvenida. Buenas noches, gracias por estar en ¿Qué está pasando, Juan Carlos? Y yo quería empezar preguntándote sobre cómo ves este ambiente electoral que ya empieza a calentarse, con fechas de vencimiento como la de hoy día, por ejemplo, pero también la otra fecha que está más cerca, que es el 29 de noviembre, donde se deben realizar estas elecciones internas en cada partido. Muy bueno, Nicolás Salazar, Perla, ¿cómo están? Buenas noches. Sí, mira, los plazos evidentemente se empiezan a vencer. Creo que las dos noticias más importantes de hoy son esta alianza anunciada de PP-PC. En el caso del PPC, de alguna manera prolonga la experiencia de alianzas. Desde el año 2001 el PPC nunca ha ido solo. Y en el caso de APP creo que le da algo de lo que este partido carecía, que era una llegada en Lima en los últimos dos comicios presidenciales. Cuando ha logrado colocar congresistas, siempre han sido congresistas prestados. De hecho, en el caso actual, tanto la señora Omonte como el señor Chejade eran parlamentarios invitados, recién se han inscrito, pero cuando postularon eran invitados y traían su propio electorado. Entonces, creo que de alguna manera en el caso de esta alianza es algo, si quieren, por lo menos desde las expectativas de los actores, algo que, digamos, buscan ganar. Y en el caso de la renuncia del señor Forsyth, pues era algo que ya hace que ayer no estaban esperando. Le ha agregado el ambiente de intriga esto de que espere al último minuto, porque evidentemente ya desde hace varias semanas él era evidente que estaba mucho más interesado en la campaña presidencial que en su gestión municipal. Correcto, ha tocado un tema que me parece fundamental y tiene que ver con el hecho de el porcentaje de personas o de candidatos a la presidencia, a la vicepresidencia y también al Congreso de la República que deben estar afiliados ahora, según las nuevas reglas, a los partidos políticos, salvo el 20%, si no estoy equivocada. ¿Tú consideras que eso reduce significativamente la posibilidad de que más adelante se estén cambiando de un partido a otro, en pocas palabras, haya lo que se conoce como transfugismo? No, no creo que lo reduzca. Yo creo que la verdad al final termina siendo algo un poco forzado, porque vamos a ver, mira, hay casi más de 20 partidos, entre alianzas seguramente que vemos entre 15 candidaturas. Vamos a ver cuántos de los que se han inscrito hoy y no llegan al Congreso y no llegan a la presidencia, se mantienen en esos partidos, eso va a ser importante, no sería... pero creo que lamentablemente básicamente lo hacen por un trámite, no creo que haya una convicción real, por ejemplo, de cuál es la ideología de todos por el Perú, por ejemplo, el partido en el que se ha inscrito el señor de Soto, no sabemos qué vaya a pasar. Hay otras inscripciones que sí son un poco más convencidas, más de convicción, como lo que pasa con Carla García o Roque Benavides en el APRA, que siempre han tenido alguna cercanía, pero las otras, las que hacen un poco más de bulla, por lo general como que fueran básicamente de trámite. No creo que eso se pueda extender a los actuales congresistas, por ejemplo, la señora Omonte inscribiéndose en Alianza para el Progreso, creo que ya habla de una vocación por querer permanecer en el partido, pero en los otros casos, incluyendo el señor Forza y la Renovación Nacional, pues vamos a ver, yo esperaría ver cuál es la posición de estas personas una vez que los diputados electorales, de ser el caso, no les sonrían. Y en el Parlamento no creo que haya ninguna garantía de que puedan cambiar de bancada si es que esto no les da algún rédito en el momento determinado. Definitivamente, José Carlos, lo más penoso es que las reglas de juego no van a cambiar mucho, al menos lo que se esperaba, lo que se quería, un voto preferencial que se mantiene. Y esto lo que hace es que existan, por lo menos para el Congreso, que existan 130 campañas individuales. Lamentablemente no se pudo lograr lo que se ansiaba hace dos años, más o menos, cuando el gobierno propuso esta reforma. Sí, sin duda, ahí la verdad, entre cosas, también confabuló incluso la disolución del Parlamento. Yo creo que era muy ambicioso esperar que este Congreso no había participado para nada del debate previo y que además, encima de todo, se instalaba con la pandemia encima. Creo que era muy ambicioso todas las reformas significativas. De alguna manera, creo que, sin embargo, no hay que bajar los brazos y deberían continuarse discutiendo, pero además, viendo algún aterrizaje mayor en el territorio, alguna mayor sensibilidad a lo que pasa en las regiones, la mayor oposición con la desaparición del voto referencial proviene precisamente de las regiones que siempre veían a lo que ellos llamaban las cúpulas partidarias afincadas en Lima decidiendo todo. Entonces, yo creo que de continuar en el debate, esas son las voces y las ideas que hay que seguir escuchando y que hay que seguir afinando algo para que efectivamente los partidos puedan fortalecerse porque el voto referencial se elimine. Si nos remitimos al Congreso 2016, a la primera parte, digamos, ahí nos damos con el tema de los invitados que genera tanto problema, por ejemplo, en Fuerza Popular, sin ir muy lejos. Entonces, ¿qué haría que esto no se repita? No sé qué tan sólida también podría ser una alianza entre Alianza para el Progreso y el PPC que hasta donde tengo entendido no se ha pronunciado, por lo menos por ahora y no hay otras alianzas así con partidos tradicionales y si podemos meter el partido de Acuña entre los tradicionales. Sí, efectivamente es la única alianza de hecho hasta donde yo he escuchado es la única alianza ya pero efectivamente no sería la primera vez que APP esté en alianza con PPC en el 2011 estuvieron en lo que se llamó coloquialmente el zancochado una vez que llegaron al Parlamento sin embargo hasta donde recuerdo no se mantuvieron de Estados Unidos era una bancada muy pequeña además pero digamos vamos a ver yo creo que quizás que es una combinación que podría por un lado saldar las necesidades de APP de tener mayor asentamiento en Lima y del lado de PPC saldar la necesidad de un candidato porque efectivamente ellos creo que estaban muy poco convencidos de quién podría tomar esa responsabilidad a pesar del buen desempeño de Alberto Vingolea en los últimos dos comicios en los que participó Hablabas de Hernando de Soto José Carlos y yo quería preguntarte por ese tema en particular porque me parece relevante destacar el partido por el cual se estaría presentando que es el mismo partido que años atrás llevó a Antauro Humala al Congreso o pretendía llevar a Antauro Humala al Congreso de la República cuando conversamos en una entrevista en este canal con el líder del partido decía es que nosotros somos un partido integracionista pero claramente dos posturas completamente diferentes en dos momentos electorales también completamente diferentes pero entonces ahí va mi pregunta estamos hablando de partidos con experiencia con trayectoria que están buscando un candidato que los represente o estamos hablando de candidatos que están buscando un partido que de alguna manera le sirvan como tribuna para poder llegar a la presidencia Mira en realidad siempre han habido lamentablemente desde hace muchos años tenemos partidos cascarones que se activan en cada proceso electoral de hecho has mencionado a los Humala y el partido que fundó Javier Pérez de Huellar en el año 94 95 UPP y que ahora tiene ha respaldado a Antauru Mala precisamente el año 2006 le dio espacio a Ollantumala y el año 2011 hizo alianza con solidaridad nacional entonces la verdad son cosas muy eclésticas si quieres muy versátiles para ser diplomático pero básicamente lamentablemente en esta política tan personalizada como la que tenemos la gente mira sobre todo a la persona que va así que ahí creo que de Soto se ha colocado como una posición expectante al menos según la última encuesta de DATU creo que es una posición interesante tener 5% a estas alturas del proceso y seguramente lo del partido va a terminar siendo un poco secundario y relegado y se van a centrar en lo que Soto lleve como persona y como equipo ahora el gran problema es lo que viene después José Carlos y es lo que nos lamentamos que no existan partidos sólidos que estos por cierto sean los que tienen que reformar la política electoral y ellos mismos invitan a personajes que resultan siendo aventureros porque finalmente pueden ser elegidos no representan el sentir de es decir que relación puede tener Forsyth con Restauración Nacional o Hernando de Soto que mencionaba Perla y entre otros es decir y luego vamos de tumbo en tumbo porque llegan al gobierno no tienen una bancada sólida se dividen y terminan con una oposición obstruccionista que genera todas las bataholas que hemos visto en los últimos años en los últimos 20 años por lo menos si sin duda creo que el gran déficit de esto del post-fujimorismo es precisamente la consolidación de un elenco relativamente estable de partidos es cierto que en los últimos 4 o 5 años se han consolidado algunas algunas iniciativas como APP Fuerza Popular y el Partido Morado con todas las que puedan tener uno ve algo de cohesión algo de un proyecto y que seguramente si de algo se distingue en estos tres de los previos es que no no se hipotecan aventureros como tú los has llamado Nicolás y entonces yo pensaría que hay que ver con esperanza estas algunas nuevas iniciativas hay que ver que las izquierdas están consolidadas a pesar de todas las complicaciones que siempre tienen y hay que seguir empujando para poder efectivamente tener algunos partidos que puedan ser como lo que llama Steven Levitsky los guardianes de la democracia que nos aparten de algunas posiciones y la verdad terminen llevando al país a experiencias que la verdad no hacen bien a nadie muchas gracias a José Carlos Requena analista político eso resulta